Lo que nos esperamos, teníamos pensado que entrase el tema 1 del modernismo de generación del 98, por lo menos por mi parte, y la verdad, lo primero que he leído y ya me ha animado el examen, y lo demás yo creo que bastante bien. Siempre lo que nos recomienda es que nos quitemos lo primero la literatura, porque si es ponerla y ya está, y luego la frase, la verdad que me ha parecido un regalo, las palabras también, y el texto, la verdad que muy muy bien. Contentas porque ha salido el tema 1 de literatura, que era yo creo que el que todos íbamos ahí un poco con ese sabido, así que nada, muy bien, los testos son un poco complicados, no había muchos argumentos, pero bueno, yo creo que por lo demás bien. Yo quiero estudiar enfermería, pero estoy muy nerviosa porque no sé si llegaré a la nota, pero me ha salido bastante bien, así que estoy contenta. Cuando hemos visto el tema 1 de literatura ha sido una locura, ya nos hemos visto todos, nos hemos mirado todos y hemos dicho para adelante ya. Quedan los importantes todavía, cuando nos quitemos historia yo creo que ya lo vamos a afrontar de otra manera. Lo más difícil ha sido dosificar el tiempo, pero al final se ha conseguido ir dosificando. Yo quiero estudiar derecho y si necesito nota, me he presentado optativas, que es economía, a ver si subo nota porque los exámenes son un poco difíciles, pero bueno, con la media de bachillerato y tal, pues yo creo que puedo llegar. Mucha tensión, yo he llegado aquí, me he puesto súper nerviosa, pero bueno, luego hemos visto el exámen, nos hemos relajado y al final es algo que tienes que hacer tú y lo tiene que hacer todo el mundo, ¿sabes? Entonces nos ha salido bien, hemos salido súper contentas y ya por el siguiente.